Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Aries, aquí te traigo tu tirada de amor correspondiente a la semana del 5 al 12 de julio. Yo te paro sol, luna ascendente y Venus en Aries. Y si eres una persona que le gusta un ariano y estás aquí porque quieres saber más de hoy de ella, cielo, esta tirada es para ti. Y si lo que yo diga en esta tirada, Aries te lo hizo a ti, dulzura, solo voltea la tortilla porque eres tú que estás preguntando por Aries, son tus energías, corazón, no lo vayas a tomar personalizado. Ya para una tirada personalizada, debajo del video, te voy a dejar mi número telefónico, por ahí me puedes enviar un mensaje a través de WhatsApp o por Telegram, que yo con mucho amor te voy a dar toda la información y precios sobre mi tirada personalizada, dulzura. Pero esta es general. Aries, también te quiero hablar de una amiga sanadora espiritual. Por si te interesa, dulzura, contactar con ella, escríbeme por WhatsApp para enviarte el contacto. Ella me envió su correo, pero yo no supe cómo copiar y pegar al video. No soy muy tecnóloga. Voy a esperar, una sobrina mía me va a enseñar, voy a esperar que ella venga acá a casa y me enseñe a hacer eso. Pero mientras tanto la voy a anunciar acá porque ya lo hice hace un par de semanas. Mucha gente la he referido y la verdad es muy buena. Hace sanaciones espirituales, dulzura. Así que ya lo sabe, corazón. Y vámonos contigo, Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos primero, dulzura, a sacar un número angélico. Recuerda, Aries, que este número te va a dejar saber intuitivamente qué mensaje te quiere dar tu ángel guardián. Salió una letra, la letra E, Aries. No sé qué tenga que ver la letra E contigo, dulzura. Puede ser la primera letra del nombre o el apellido de tu persona especial y detrás el signo de Escorpio, Aries. Para mis arianos que estén lidiando con alguien con la letra E y el signo de Escorpio, dulzura. Vamos, wow. Saquiel. Saquiel es el alcange, mi amor, que te va a acompañar durante esta semana en la conexión. Saquiel es el alcange de la transmutación. El rayo de luz de Saquiel es violeta, Aries. Es el rayo de luz de Saquiel. Él te cubre con ese rayo de luz violeta para transmutar todo lo negativo, toda energía negativa que haya dentro de ti y a tu alrededor, dulzura. ¿Para qué? Para traer luz a tu vida. Eso hace el alcange de Saquiel. Todo lo tóxico, todo lo negativo, lo saca de nuestra vida y trae luz a nuestra vida. Vamos a ver qué consejo. Wow. Presta ayuda, Aries, y aléjate de las personas negativas, dulzura. Saquiel está contigo para eso, para alejar todas las personas negativas de tu vida, Aries. Y vámonos, mi amor, de una vez contigo. Wow. Algo te querrán decir. La templanza, mi amor, ha sanado. No sé si está lidiando con un Géminis, Libra o Acuario, pero aquí alguien, dulzura, que entraba y salía a tu vida. Esta persona se ha alejado de ti porque yo sé que esta persona está alejada de ti porque está el dos de vasto acá. Pero esta persona, dulzura, que se alejó, mi amor, no ha dejado de observarte a la distancia. Te visualiza en su vida en un futuro porque eso es el dos de vasto. El dos de vasto es yo visualizo, yo estoy viendo hacia lo que yo quiero conmigo en un futuro. Vamos a ver, Aries, energía tuya, energía de tu persona especial hacia ti en un pasado cercano, energía de ahora, energía actual que le impide ir hacia ti, que va a ser, que entra a su vida, lo quiera o no, energía tuya hacia tu persona especial, Aries, que tienen que sanar y conclusión de la tirada. Debajo del mazo o, por Dios, la luna. Aquí algo oculto, dulzura, aquí esta relación que tú has llevado con esta persona ha sido a escondida y si me dicen, no, Juana, no fue a escondida, pues, dulzura, aquí algo se hizo oculto o esta persona puede ser que su sentimiento hacia ti lo lleve oculto, no te lo diga e intente no demostrártelo. También la luna es intuición y para mis arianos que estén lidiando con un cáncer o pixi, pues, ahí está. Vamos a ver, mi amor, en un pasado cercano, energía de tu persona especial hacia ti. ¡Guau! La estrella, por Dios. La estrella, por destino, la estrella, son deseos cumplidos. Te acuerdas la templanza, mi amor, sanación. Por si estás lidiando con un acuario, aquí está tu acuario. Acuérdate el rey de espada. Salieron varias espadas. Rey de espada y... ¿Cuál fue el otro que cayó ahorita? El caballo de espada. Acuario, las rigen las espadas. Es elemento aire. Por esta persona, dulzura, está esperando un milagro. Esta persona está pidiendo un deseo. Y para otros, arianos. Te le ha vuelto inalcanzable a esta persona, Aries. Te ve como una estrella inalcanzable. ¡Guau! ¿Qué estás haciendo, Aries? Que te le escurriste de la mano de una manera tan grande a esta persona. Porque te está viendo inalcanzable. Eso será para un paquetico de Aries. Esta persona te está viendo inalcanzable. Vamos a ver en el aquí y en el ahora. ¡Guau! Caballo de basto. Esta persona, mi amor. Pensando en buscarte. Pensando en comunicarse contigo. Ir hacia ti. Verte. Pedirte un encuentro. Pero esta persona, dulzura, aquí viene rápido. Porque el caballo de basto es rápido. También te voy a decir, dulzura, que viene de una manera pasional. Y por destino. Aquí viene un encuentro por destino. ¿Qué le impide a él o a ella ir hacia ti? Bueno, esta persona está en opciones o está enfocado en algo que para él o para ella es muy importante en este momento, dulzura. ¿Qué va a ser? ¿Tomará una decisión? Él o ella tiene que tomar una decisión entre tú y alguien más que para él o ella es bien importante. Vamos a ver, dulzura, si esa decisión será a tu favor o no. ¿Qué decisión es que la persona especial de Aries tiene que tomar? ¡Guau! La templanza al reverso, dulzura. Ay, no. El vaso estaba al reverso. La templanza, mi amor. Esta persona tiene que tomar una decisión, corazón, entre tú y su equilibrio emocional. Que yo te puedo decir con eso. Esta persona le da pánico perder su libertad. Yo tengo mucho que disfrutar. Yo tengo mucho por qué vivir. El decidir quedarme con Aries. El decidir tener una relación seria con Aries. Yo perdería todo esto. ¿Y qué te digo, ti, dulzura? Él tiene que tener una sanación en base a esto. El saber, mi amor, que si él tiene una relación seria contigo, no significa que pierde su libertad. Porque es que muchas personas creen Aries, que cuando entran en una relación seria van a perder su libertad. Señores, el amor, el verdadero amor es libre. Si tú tienes una relación con alguien y te sientes preso, presa, esa mierda no es sana. Esa mierda no es sana. Y tu persona especial cree que el que se compromete pierde su libertad. Que el que se enamora pierde su libertad. Está bien equivocado. Y eso, él o ella tiene que sanarlo. Él o ella tiene que sanarlo. Vamos a ver qué entra a la vida de él o ella, lo quiera o no. Guau, increíble, mira. Viene esa sanación. Viene esa sanación, dulzura. El alcance Rafael está doblemente con tu persona especial. Va a sanarlo, quiera o no. O sea, él va a tener un equilibrio emocional donde este miedo a perder su libertad simplemente lo va a perder. Va a perder ese miedo. Se va a dar cuenta que el que él entre, ella entra a una relación seria contigo, no significa que va a perder su libertad. ¿Por qué? Porque él o ella en este momento está muy terrenal. Ve, la creta, el diablo invertido. ¿Por qué el diablo invertido? Porque el rey estaba al derecho. La estrella otra vez está al derecho y la demás carta. ¿Qué te quiero decir con esto, mi amor? Para mis áreas que te mirando con un capricornio, aquí está tu capricornio. Esta persona, dulzura, si le gustaba mucho beber, la fiesta, tener sexo con otras mujeres, otros hombres. Mi amor, esto queda al reverso. ¿Por qué? Porque entra una sanación para él que le va a traer un equilibrio emocional donde él, dulzura, por destino, pues va a tomar esa decisión a favor tuya. ¿Por qué lo digo por destino? Porque la estrella te salió dos veces. En un pasado cercano y en un futuro próximo, mi vida, la estrella, va a continuar en sus energías. O sea que por destino, este equilibrio emocional, él lo va a tener para tomar la decisión que tienes que tomar hacia ti de tener una relación más sana, más seria, no a nivel pasional, como él o ella ha querido tenerla hasta ahora. Y para mis áreas que estén teniendo con esta persona una relación a escondida, pues eso, mi amor, todo eso va a cambiar con la estrella, dulzura. Vamos a ver energía tuya hacia tu persona especial. Cayeron dos cartas. ¡Guau! Diez de espada, mi amor. Final de un dolor. Me encanta. ¡Guau, Aries! Once, once. Me encanta esto, Aries, porque tú has sanado dulzura. Con esta persona, tú tenías una relación, te acuerdas el caballo de espada, que entraba y salía a tu vida a darte momentito, momentito espacional. Esta persona llegaba a tu vida, tenía sexo y luego se iba. Y tu dulzura ha sanado de todo esto. Difícilmente te conforme con menos, porque mi Aries ha sanado. Me encanta. Vamos a ver qué tienen que sanar ustedes dos. ¡Guau! Otro diez. Otro diez. ¿Qué tienen que sanar? El estrés, dulzura. La ira sin venida. Porque ambos, a esta persona, no sé si esta persona tiene compromiso con alguien más, para lo que Miss Aries, esta persona tenga compromiso por alguien más, para él o para ella. Se le hacía también estresante el estar yendo a escondida hacia ti. Y si tú me dices a mí que esta persona no tiene a nadie, pues para esta persona se le hacía estresante el ir hacia ti. Y no pretender seguir con su libertad. Se le hacía estresante lo que le pediste. Y eso tienen que sanar a ti, estresante, el seguir como él o ella quería estar contigo. Espero que me hayan entendido. Conclusión de la tirada. ¡Guau! Comunicación. Aquí viene una comunicación y esta mierda es rápido. ¿Por qué rápido? Porque el caballo de basto, el caballo de espada que salió. Aquí viene una comunicación. Y aquí viene un querer verse de una manera pasional. Aries, se van a ver que donde puede haber hasta intimidad entre ustedes dos. Pero lo importante, dulzura, que por destino aquí las cosas van a cambiar. Por destino, aquí hay un cambio fuerte en la energía de tu persona especial. Con esa templanza, dulzura, dos veces. Y con esa estrella, dos veces. Entonces, mensaje de tu ángel, guardián, dulzura. Escucha tu intuición, Aries. Escucha tu intuición. ¿Te acuerdas la luna? Que te lo dije también. Es intuición. Tu intuición va a estar al 100 en esta semana, Aries. Así que no la desoiga. Vamos a ver qué consejo te me dan los ángeles del amor y del romance. ¡Guau! Exprese su amor y ¡guau! Un compromiso de reverso. Es posible, mi amor, para mis Aries que tenían planes de un compromiso o querían un compromiso con esta persona. Es posible que el parón viniera porque esta persona no quiso comprometerse, dulzura. No quiso comprometerse. Aries, hasta aquí llegó la tirada. Si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjalo pasar. Que ya vendrá otra tirada que sí resuene contigo, mi amor. Recuerda, si quieres seguirla recibiendo, suscríbete al canal y picale a la campanita para que YouTube la notifique. También, si quieres compartir el video, lo puedes hacer. Mi corazón, Aries. También te quiero invitar por Instagram, Lunadebora1. Ya están en el canal, en la cuenta, los mini videos de energía de la 48 horas, dulzura que estoy subiendo. Recuerda que mi cuenta se llama Lunadebora1. Te quiero un chorro, mi amor. Bye, bye, bye. No, 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 no.